La suburbia humana, aquí en Polo y Miseria, la piedrita en tu zapato. Aquí estamos hablando de cómo termina la fuerza física. Cómo la fuerza física nos engaña pensando que sentimos que mentalmente estamos en el mejor lugar de la vida. Top game, top game. Todos los que tenemos, top game, top chef, número uno. Vemos la reunión políticamente esta semana pasada con los G7, naciones. Vi a un rey queriendo ir enfrente, empujando los otros. Ahorita Europa, tratando de ver su individualidad, aparte de los poderes económicos de Estados Unidos. La embajada no se va a mover de Tel Aviv. Y el muro mexicano, bueno, no sabemos tampoco qué está pasando. Hay muchas conspiracías con los rusos. Un loco líder en Norte Corea tratando de explotar todo. Y parece que todo el mundo está moviendo en un escenario diferente. Está siendo movido no solo los trabajos y la cultura y la exportación y el terrorismo y todo lo que mueve en ese sistema económico. Pero, como dijiste, la que más pega a la humanidad es la parte cuestión de capital y cómo mueve el dinero y el valor de las cosas. Así es, el mundo está moviéndose y esto está perfectamente de acuerdo a la Biblia, la cual nos dice en Romanos 8 que toda la creación está gimiendo a una por ser libertada de la corrupción en la que se encuentra todavía sometida. Esto quiere decir que el sistema, el sistema mundial, va a caer. Tenemos la revelación, o la podemos tomar, del libro de Daniel, en los capítulos 2 y 7, en el cual, en el 2, pues en el sueño de Nabucodonosor, este vio una estatua. Y Dios usó al profeta Daniel para darle la revelación del significado de esta gran estatua que simboliza y representa los últimos cuatro imperios que han dominado el mundo y que han sometido al pueblo de Israel. Sin ser por esto Israel una blanca palomita y por la misma revelación en Daniel 2, pues sabemos que esta imagen, esta estatua, será derrumbada y cada vez más pronto está de esto, por la piedra no cortada con manos para que de paso el sistema, ya no es sistema, el reinado milenial. Entonces sí, o sea, estos pies estaban divididos, no era una forma de la misma substancia, era tierra mezclada con metal o... Sí, con barro. Entonces, sí, se tratarán de hacer alianzas, pero no se podrá porque los pies son de distinto material. Entonces, se habla mucho de misiles, de bombas nucleares, de bombas atómicas, y está muy bien eso, o sea, en el sentido de que, claro, hay muchísimas ojivas nucleares en el mundo, en las superpotencias, como para acabar con el planeta. Pero si algo, en mi opinión, puede cambiar las cosas y traer un avivamiento en el sentido de que haya un despertar en las almas escogidas para la conversión y el arrepentimiento, sería por medio de un colapso económico. O sea, en otras palabras, si no sobreviene un colapso económico, realmente no puede haber razones suficientes como para que se utilicen esas bombas nucleares. Entonces, el tema tú lo puedes poner. Esto no es más tú. El tema hoy es nada más poner en la luz de... con todo lo que está pasando, Fukushima, por ejemplo, si ves el radiactivity, el radiación, es muy mal que está pasando, en específico. Los pescados, los pescados muriendo. Vemos eventos que están pasando en piezas, que empiezan a poner la gente a decir, ¿qué está pasando? Como ahorita en Manchester, en el concierto en Inglaterra. Y empiezas a decir, ¿dónde estamos seguros? Y aquí en la luz de la revelación, la Biblia por revelación, es que esto está ya contemplado. Ya estamos viendo algo que no sabemos los tiempos exactamente, no vamos a entrar en el campo de teólogos y otros que, you know, las predicciones de cómo va a pasar, en qué fecha y todo esto. Más es saber que Dios está en control y esos eventos tienen su lugar para mover el escenario del mundo, para preparar para un mundo más separado que nunca de la verdadero Dios. Así es, la apostasía en su máxima manifestación, ya el advenimiento del anticristo, el hombre de pecado. Entonces, claro, sabemos lo que viene al mundo porque esto está en profecía, en los profetas, y en Mateo 24, y en Apocalipsis, y en Lucas 21, y en Marcos 13, y en toda la Biblia. Entonces, el llamado sigue siendo el mismo de siempre. Quita la pierna. Volver a Dios, o sea, saliendo de la religión, desde luego, disasociar a Dios de todo concepto religioso, y volver a Dios, es decir, a Jesús. Y de igual manera, disasociando a Jesús del cristianismo, porque el verdadero Jesús no está en el cristianismo. Entonces, pues el llamado sería el mismo para todos, aunque hay personas que, pues, no les interesa volver a Dios, ni mucho menos, porque no creen en Él. Pero bueno, es temporal, porque si no son caimitas, tarde o temprano van a verse en la necesidad de volver a Dios. Cuando se acabe la fuerza física, cuando se acabe la belleza física, cuando se acabe el dinero, cuando se acabe el estómago, cuando se acaben los amigos, cuando... Pues sí, Noriega, el gran dictador panameño hace dos, tres décadas, murió ayer o hoy, pues en la decrepitud total, como era de esperarse. Entonces, como todo dictador, ejemplificaba a un narcisista, a una persona megalómana. Pero bueno, en polvo y miseria, la piedrecita en tu zapato, siempre decimos que todos somos arrogantes y soberbios por naturaleza. No solamente arrogantes y soberbios, también somos depravados y perversos. Entonces, toda relación con Dios, con Yeshua, comienza cuando reconocemos lo que somos. Esto implica dejar de justificarnos, dejar de poner pretextos. Una de las formas, pues más usadas para la justificación del pecado, de la maldad, es, pues, obras filantrópicas, dando ofrendas, dando diernos. Entonces, de eso se trata, ni de entender, que el mundo, la creación es de Dios, y aunque no lo parezca, Dios la dirige. Aunque la Biblia nos dice que Satanás tiene el control de este mundo, no debemos olvidar que Satanás trabaja para Dios, opera para Dios. Sabemos, no habiendo creado Dios a Satanás, sabemos, por revelación que Satanás, llegó a ser Satanás por su propia rebeldía. Entonces, si quieres saber qué está pasando en el mundo, pues, la palabra te lo va a decir, pero yo creo que es más importante, pues, tu situación, ¿no?, personal. Porque lo que importa es que estés libre hoy por dentro de toda culpa, y si aceptas que hay culpas en ti, y culpabilidad, puedes ir con Yeshua, porque Él ya derramó su sangre, para que seas libre de culpa. Y también, acuérdate que el pecado es esclavitud, y cualquiera que comete pecado, pues, es esclavo del pecado. Entonces, si estás cansado de ser esclavo de tus pecados, de tu hombre viejo, pues, puedes ir con Yeshua para que te libere, porque Él vino a liberar a los cautivos. Entonces, también, si quieres ya no vivir de ilusiones y fantasías, triste y lamentable, cosa es esa, y quieres mejor tener esperanza de vida eterna, pues, ve con Yeshua, porque Él ya venció a la muerte, y resucitó, y ahora te quiere dar esperanza, la cual es poder. También, si quieres, pues, si quieres conocer el amor de Dios, pues, ve, porque yo sé que tú estás buscando el amor, y nunca lo vas a encontrar. Y aunque te cases otras siete veces, o cambies de pareja, o cambies de sexo, no lo vas a hallar, porque el amor no está en el mundo, el amor es de Dios, y es Dios. Y si quieres parar de sufrir, pues, claro, deja de ir a par de sufrir, y a la Iglesia Universal, apóstata de miseria, y ve con Yeshua, y vas a dejar de sufrir, con todo respeto a lo bestia. Y, claro, con Yeshua, vas a padecer persecuciones por causa de la palabra, vas a vivir pruebas, pero todo eso es para bendición. Entonces, lo primero, lo primero es llegar a donde Job llegó, aunque por gracia, al final del libro de Job. O sea, llegó al arrepentimiento, porque de ninguna manera Job en un principio estaba arrepentido. Y lo decimos para todos aquellos y aquellas que creen que Job era un santo. Pueden ir a escuchar la cápsula, piedra en tus zapatos, era de polio y miseria, que se llama ¿Quién era Job realmente? En YouTube. Entonces, allá tú, si quieres ser libre, verdaderamente libre, pues deja de creer que el dinero te hace libre, que el estudio, que la universidad, que viajar, que las drogas, que esto, estudiarlo. Si quieres ser realmente libre, ve con Yeshua, agarra una Biblia, y habla antes de orar, antes de estudiar con Él, y punto. Y si no quieres, pues te regalo el mundo, amiguito. Quédate con Él, es todo tuyo. Oh, miseria.